Venga, vamos allá. Vale, preparados. Acción. Con toda la suerte, compañero. Te hará falta. Pretenciosa. Viciosa. Genia. Loca. Relaja. Ya, relaja, Lola, pero es que con esto... No cortes. Cartagena. ¡No! Y no es la primera vez que yo trabajo con mi niota. Pues ya no soporto más. Pues ya no es la primera vez que yo trabajo con mi información, no es lo que yo trabajo con mi nieta. Com